La historia de Ecuador Libre Hoy día les vengo a hablar sobre una publicación que sacamos en Ecuador con la Fundación Ecuador Libre hace pocos días. Y para llegar a explicarles qué es lo que hicimos y contarles un poco sobre la historia y la realidad ecuatoriana, y sobre todo les quiero dejar una moraleja fundamental, que la historia importa y nuestro conocimiento de la historia importa. Ya veremos por qué, pero la historia es mucho más importante de lo que creemos. Yo cuando me gradué de la universidad, ya tenía 23 o 24 años, en el 2004, soy más viejo de lo que parezco, me fui para España. Y me acuerdo que cuando estaba en el aeropuerto, compré un librito, un librito con un título muy simple que se llamaba Breve Historia Económica del Ecuador, escrito por un intelectual ecuatoriano que se llama Alberto Acosta. Alberto Acosta era un intelectual socialista, pero el libro se vendía a sí mismo como la breve historia económica del Ecuador. No te decía si era la visión socialista, la liberal o lo que sea, sino como los hechos tal cual. Y yo me acuerdo que leí este libro, yo era muy ignorante de la historia económica de mi país, y en ese libro te relataba un mundo, o una historia, o era un relato, en el que casi todos los males del Ecuador se debían a una supuesta larga noche neoliberal, a la liberalización de la economía, a la libertad económica, supuestamente ocurrida durante los 90, vamos a ver, que casi trajo el caos al Ecuador y tuvimos un gran colapso en el año 99, del cual vamos a hablar, que dejó en la pobreza a millones de ecuatorianos y tuvieron que emigrar, también vamos a hablar de eso. Y claro, yo un joven estudiante que se iba por una beca a hacer su masterado, luego hice un doctorado, me quedé impactado por eso, y dije, bueno, la libertad económica es muy mala, porque yo creo que nuestra proyección moral, cuando nosotros defendemos un sistema, un sistema que produce pobreza y miseria es malo, moralmente es malo, yo creo que nadie aquí defendería un sistema que empobrece a la gente, nadie aquí defendería un sistema que crea pobreza, que manda gente al exilio, y esa fue mi visión de lo que pasó en Ecuador durante muchos años. Luego llego, hago mi doctorado, y me doy cuenta que gran parte de las fuentes, era un tema sobre la historia del derecho internacional, y estaba muy vinculado a las teorías económicas, a la historia del pensamiento económico y filosófico, me doy cuenta que los principales pensadores contemporáneos, es decir, los pensadores de los que se nutren en las universidades de élite de Estados Unidos, también te contaban una historia parecida a nivel internacional, porque son pensadores como Edward Carr, son pensadores como Michael Polanyi, son pensadores como unos dos o tres más, que son, por decir una palabra, el mainstream de la historia económica en las universidades como Yale, Harvard, y te contaban muchas historias como la leyenda del capitalismo salvaje en el siglo XIX y muchas cosas. Luego de eso, yo me topé con algo que ustedes conocen aquí, y que yo no tuve la suerte de estudiar en mi universidad, que era la escuela austriaca, que yo la llamo no de economía, sino de filosofía social. Y vi otra visión de los hechos que me hizo mucho clic, porque yo ya había leído, empezaba a ver, y me empezaba a dar cuenta que el liberalismo económico no había sido tan malo como lo pintaban. Y hay una lectura, yo sé que por pedagogía te dicen nunca leas algo aquí, pero lo voy a hacer igual porque creo que fue muy importante para mí, de un libro que se llama Capitalism and Historians. Lo tienen en español, por unión editorial, se llama El capitalismo y los historiadores. Es una compilación de Frederick Hayek, donde reúne a muchos historiadores económicos para hablar precisamente sobre cuál es la visión que ha distorsionado a través de la historia la visión que tienen los intelectuales del capitalismo y en las universidades de élite. Es muy interesante. Hayek, en su introducción, dice palabras que en ese momento me recordaron ese libro que había leído muchos años antes en ese aeropuerto y que era el único libro disponible. Dice, las experiencias del pasado, dice Hayek, son la base sobre la cual se construyen esencialmente nuestras opiniones acerca de si son deseables una u otra política o institución. Si ustedes se ponen a ver, la mayoría de debates contemporáneos sobre qué es preferible la intervención o libre mercado, qué es preferible el capitalismo o el socialismo, se basan en premisas históricas. Cuando se ponen un poquito nerds y se ponen a hablar de historia, lo primero que te va a sacar el socialista te va a hablar del capitalismo salvaje del siglo XIX. Y claro, te va a hablar de los niños en las fábricas de Londres y en Inglaterra donde se explotaba la mano de obra de los niños y las mujeres trabajaban horas incansables. Claro, lo que no te dice es que ese fue un proceso donde los niños y las mujeres escapaban de la pobreza abyecta del campo y tenían por primera vez una posibilidad de acceder a una clase media que antes era imposible para ellos pensar. En el campo, cuando había malas cosechas, se morían todos. Tenían más niños porque que los niños no trabajen era simplemente un lujo que no se podían pegar porque necesitaban que ayuden por las cosechas y todo eso. Y el capitalismo en el siglo XIX precisamente hizo lo contrario. Hizo que por primera vez padres tengan suficiente dinero para mandar a sus hijos al colegio. Pero eso es una historia que no me voy a meter ahora. Lo mismo con la gran depresión de 1930. Bob Hicks ha venido mucho a esta universidad. En 1930 hubo la depresión, el colapso bursátil en Estados Unidos que causó una depresión muy grande durante la década de los 30. Y ustedes van a ver mucha literatura que les va a decir que eso fue el colapso del capitalismo, libre mercado, cuando es todo lo contrario. Les recomiendo un libro de Bob Hicks, Robert Hicks, que es muy bueno. El colapso financiero de 2007, bla, bla, bla. La mayoría de la academia del socialismo, de la producción académica del socialismo, se basa en estos mitos históricos. Y Ecuador, Ecuador no es la excepción a esa regla. Ustedes saben quién es Rafael Correa. Han escuchado hablar de él. Rafael Correa fue el presidente del Ecuador de 2007 a 2017. Diez años. Fue un líder de la izquierda chavista del socialismo del siglo XXI que cambió mucho el Ecuador. Que coincidió justo con un auge petrolero. Y fue un proyecto que impuso una visión estatista basada en una visión directamente socialista o manifiestamente socialista. Y uno de sus principales mitos con el cual lograron justificar retóricamente la imposición de estos nuevos sistemas del chavismo, del socialismo del siglo XXI, era el mito de la larga noche neoliberal. Ellos venían a salvar al Ecuador de un largo oscurantismo de liberalismo económico de años y años donde el capital, decían ellos, estaba encima del ser humano y donde nos habíamos entregado a Estados Unidos, al imperialismo, a los tratados de libre comercio, a las empresas y la población había sido condenada a la pobreza. Cuando yo releí esto y cuando llegué a Correa del Poder y me doy cuenta de todo esto, el tema de la noche larga neoliberal estaba en todo el aparato de propaganda ecuatoriano. En los libros de texto del colegio, estaba en las publicidades que hacía el gobierno, estaba en los textos que repartían en cada dependencia del gobierno. Fue un aparato que básicamente se justificaba el populismo de Rafael Correa, justificaba ese populismo, precisamente vendiéndose como los iluminados que llegaron al amanecer socialista luego de esta etapa tan oscura. Y ahí fue cuando yo me puse a investigar y descubrí muchas cosas interesantes. Muchas cosas interesantes de las cuales hablo en este libro, que se llama Noche larga pero no liberal, la realidad detrás del mito populista, que sacamos hace pocos meses con la universidad, con Ecuador Libre, que es el think tank que promueve ideas liberales y el cual tengo el orgullo de dirigir en Ecuador. Y ahí, investigando para esto, me di cuenta que había la necesidad de que esos chicos, como ustedes, ecuatorianos, que se vayan al extranjero y como yo compren un libro de historia económica del Ecuador, no tengan solamente la versión del socialismo, sino que tengan una versión más realista de esos hechos. Y vi un vacío tremendo, porque ustedes saben que las ideas del socialismo han sido defendidas tradicionalmente por los académicos. Los académicos se han preocupado por hacer ese tipo de estudios como el libro que yo me llevé en el 2004. Pero del lado liberal, si bien se han defendido las ideas correctas, en países como Ecuador ha habido pocos académicos que se hayan dedicado a ver esto. Entonces, la idea de este libro es explicarle a la juventud las cosas como fueron y no como pretendió contarlas un sistema de propaganda como el Correísta. Y de eso les vengo a hablar. Les voy a hablar rápidamente de la tesis que defiendo en el libro, que es el Ecuador no solo que el colapso económico de finales de los 90 no se debe a reformas neoliberales, sino que esas reformas jamás se llevaron a cabo. Y el orden de exposición que utilizo en el ensayo es, primero, definir los conceptos claros. ¿Qué es lo neoliberal? En la segunda parte voy a contar la historia de lo que sucedió en Ecuador durante esos años previos a Rafael Correa, y que en cierta medida refleja la historia de Latinoamérica entera con ciertos matices. Y voy a hablar muy rápidamente al final sobre un tema muy importante. En el año 99, mi país, Ecuador, colapsó económicamente. Ocurrió un tema muy grave, que es el feriado bancario, en el que millones de personas perdieron sus ahorros de toda la vida, parecido a lo del corralito en Argentina, no sé si han escuchado alguna vez. Y se ocasionó un colapso económico que mandó a millones de personas muy pobres al exilio, a la migración masiva, y que fue muy traumático. Yo llegaba a la adultez en esa época, tenía 18, 17 años, y para mí fue muy traumático cómo un país entero se desmoronó económicamente a mi alrededor. De ser un entorno de clase media acomodada, vi cómo todo lo que yo pensaba que era estable se vino abajo. Bueno, vamos por la primera parte. En el año 2009, dos investigadores, Taylor Boas y Jordan Gans Morse, escribieron un ensayo llamado Neoliberalism, from the liberal philosophy to the liberal slogan. Ellos son investigadores de la Universidad de... ¿Cómo se llama? La que está en San Francisco, al norte de San Francisco. ¿Perdón? Berkeley. Exacto, son investigadores de la Universidad de Berkeley, y se empezaron a dar cuenta que absolutamente todos sus colegas académicos utilizaban el término neoliberal sin ninguna rigidez conceptual. Y se tomaron la molestia de hacer todo un estudio de todos los papers y libros que utilizaban el término neoliberal. ¿A qué conclusión llegaron? Que la palabra básicamente llegó a convertirse, según dicha investigación, en un eslogan despectivo empleado por la izquierda para desprestigiar ideas que rivalicen con las suyas. Y ellos precisamente ubican la génesis de ese momento en que la izquierda empezó a utilizarlo. Porque ustedes saben que en Latinoamérica las primeras reformas de carácter liberal durante los años 80 se llevaron en Chile. Con la triste coincidencia de que fueron llevadas a cabo por una dictadura militar, por Pinochet. Entonces, la izquierda muy estratégicamente empezó a utilizar el adjetivo neoliberal no solo como sinónimo de defensa del libre mercado, sino como defensa de dictaduras militares, de imperialismo americano, de intervencionismo de la CIA, y una serie de cosas que iban a satanizar al adversario. Tú no podías defender el libre mercado sin que te endilguen también la defensa de regímenes dictatoriales como el de Pinochet o lo que sea. Pero bueno, eso fue básicamente lo primero que encontré en este tema. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque tiene mucha trascendencia práctica. Tiene mucha trascendencia práctica porque, recordemos lo que dijimos, somos seres morales. Y a nosotros no nos gusta estar del lado del mal. ¿Verdad? O a alguien le gusta estar del lado del mal aquí. No sé. ¿Alguien con cara de malo? No. A nosotros no nos gusta. Entonces, cuando nos endilgan y penetra retóricamente en la sociedad un concepto que lo asociamos con el mal, no nos gusta que nos asocien con él. Y aquí hay un libro que fue escrito por una famosa ex alumna de esta universidad y un buen amigo chileno, Axel Kaiser, que lo dice muy claro. Así de sencillo. Las realidades que tú y yo representamos en nuestra mente las representamos a través del lenguaje. Y este no es un neutro. Nunca es neutro el lenguaje. Tiene cargas valorativas y emotivas que llevan a las personas a rechazar o aceptar determinadas ideas. Instituciones o incluso sistemas económicos y sociales completos. Como hemos visto, cualquier cosa etiquetada como neoliberal, aunque produzca resultados extraordinarios, será rechazada. Pues el rechazo al concepto es visceral y no racional. Y yo he estado con buenos amigos, gente de muy buen nivel académico en Ecuador y te dicen bueno, es que necesitamos una reforma económica, pero no neoliberal. No nos vamos a ese extremo. Para que vean que eso ha penetrado muchísimo como algo malo en sí mismo. Y en el libro, esto vamos a pasar muy rápidamente, lo que hago es decir, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Existe alguna definición posible por neoliberal? Porque acuérdense que posteriormente yo tengo que decir si en Ecuador hubo o no reforma neoliberal. Y encontré que precisamente donde puedes encontrar una base para definir lo que es neoliberalismo fue un consenso económico de los años 90, cuando, cansados del modelo desarrollista que vamos a ver en el segundo apartado, los gobiernos latinoamericanos y las burocracias internacionales se dieron cuenta que la mejor vía para el desarrollo económico era la apertura comercial. Básicamente, la liberalización parcial de mercados muy regulados hasta entonces como el transporte, las telecomunicaciones. Dos, estabilidad jurídica y tributaria para la iniciativa privada, principalmente encaminado a atraer inversión extranjera. Venta de empresas estatales, telefónicas, empresas eléctricas, porque el Estado se dieron cuenta que era un muy mal administrador, entonces llamaron a la iniciativa privada. Yo creo que en Guatemala ni siquiera nunca tuvieron una empresa de celulares pública, ¿verdad? Nunca hubo tal cosa. Ya el celular nació en un entorno donde se sabía que quien mejor maneja las telecomunicaciones es la empresa privada. Apertura comercial, firma de tratados de libre comercio y disciplina en la emisión de monedas, porque un problema de los 70, vamos a ver, es que había mucha indisciplina. ¿Qué pasa cuando imprimes mucha moneda? Ustedes deben saber aquí. Inflación. Suben los precios y había muchos problemas de eso, ¿no? Y básicamente esto es lo que se entiende alguien más o menos racional si sacas del champú intelectual de la izquierda que todo lo malo es neoliberal. Yo leía publicaciones donde la izquierda peleaba con Correa y le decía Correa neoliberal. Yo he tenido discusiones con los intelectuales de izquierda donde les digo, a ver, los llego a convencer de que en Ecuador no hubo, vamos a ver eso, me estoy adelantando, nunca hubo una reforma neoliberal porque no se dieron tata, son hechos, no opiniones, ¿no? Facts. Y me dicen, ya, ya, pero el neoliberalismo es una forma de ver el mundo. Ay, ya, flaco. Entonces, no sé, pues, cualquier cosa. En el segundo apartado, que yo creo que ahí es donde está lo más interesante y fue el aporte que hicimos al análisis de la historia reciente del Ecuador, historia económica del Ecuador, fue cuando revisamos a ver qué fue lo que había pasado. Y lo primero que hacemos es ver qué es lo que había antes. Y en toda Latinoamérica, lo que sí tuvimos fue una noche desarrollista desde 1970. La CEPAL, órgano adscrito a la Organización de Naciones Unidas, dominó el ambiente económico durante los años 60, 50, perdón, 60, 70 y 80 en Latinoamérica. ¿Cuál era su tesis? Que la apertura comercial, que el liberalismo económico, no era conveniente para Latinoamérica porque nuestros términos de intercambio eran injustos. Mientras el norte industrializado nos mandaba cámaras, nos mandaba teléfonos, no celulares en esa época, pero teléfonos, nos mandaba televisores, cocinas, tractores, carros, nosotros mandábamos bananas. Y te decían básicamente que así nunca nos íbamos a desarrollar porque ellos se iban a encargar de que estos términos de intercambio permanezcan siempre en nuestra contra. Mientras ellos desarrollaban más tecnología que nos vendían más cara, nosotros les mandábamos bananas cada vez más baratas. Bananas como puede ser cualquier otro bien primario o cualquier otro insumo primario, inclusive el petróleo o minerales, que no tenían valor añadido y que por lo tanto no desarrollaban industrias que generen un entorno económico más desarrollado y tecnológico. ¿Y qué es lo que decían estos brillantes? Decían, a ver, Latinoamérica tenía que cerrarse a esas exportaciones, unirse en un área de una unión a donde era común y permitir un desarrollo de la industria local. ¿Sí? El Estado tenía que invertir y dirigir aquellas inversiones para que se desarrolle las industrias que ellos consideraban estratégicas. El concepto de industria estratégica viene de la época de guerra, es un concepto alemán, que son las industrias que tú necesitas para pelear una guerra, acero, pólvora, todo lo que se necesite para hacer armas. Entonces, ellos adoptaron este idioma militarista, la CEPAL, y te dijo, no, los gobiernos tienen que intervenir, crear empresas públicas, se crearon empresas públicas por doquier, se burocratizó Latinoamérica. Ellos partían de una analogía con la historia de Estados Unidos. La historia de Estados Unidos es verdad. Desde la fundación de Estados Unidos hasta 1930, Estados Unidos tuvo unas políticas proteccionistas muy fuertes. lo que no te decían, es que Estados Unidos era el país donde reinaba la mayor libertad económica del mundo, interna, donde había un estado de derecho, donde el estado no se metía a decir cuáles empresas ganaban y cuáles perdían, o sea, la analogía era falsa. Y, efectivamente, fue un fracaso. En Ecuador, en 1972, se inicia la fiebre del oro negro, el petróleo. Es muy gracioso, porque la dictadura del general Bombita, Guillermo Rodríguez Lara, que le decían Bombita porque era muy gordito, paseó Bombita, otra Bombita, que era el primer barril de petróleo. Lo paseó como un prócer de la patria por las calles de Quito. Y la gente veneraba y lloraba al ver este barril de petróleo, que llegó y lo puso cual prócer, cual héroe, lo puso en un altar, en una academia militar, para que la gente lo venere. En 1972 cambió todo en Ecuador. Éramos una sociedad agraria, lo llamaban una perfecta banana republic, muy, muy concentrada en el agro, economía muy incipiente, un estado muy pequeño. Con la fiebre del oro negro, el estado ecuatoriano es como que le dieron anfetaminas. Y en una década, se multiplicaron muchas veces todas las burocracias estatales, el estado se convirtió en el primer contratista de mano de obra del país, se crearon empresas públicas para todo lo que se pueda imaginar. Entró el modelo desarrollista a decir, ahora el estado va a dirigir hacia dónde nos vamos a desarrollar. Y nos vamos a desarrollar, vamos a hacer Europa en 10 años, porque vamos a meter dinero del petróleo. ¿Qué pasó al final de todo eso? Los precios del petróleo finalmente bajaron y hubo un colapso generalizado durante los ochentas. Y comenzaron ciertos experimentos. Y la clase política de aquel entonces, Ecuador ya estaba en democracia a partir del año ochenta, no supo qué hacer. Porque durante todo ese tiempo, la opción liberal, la opción del libre mercado, no era una opción. Recordemos que durante la historia de Latinoamérica, la historia de Latinoamérica del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos una, como tenemos hoy día dos visiones, una liberal y otra más socialista. En ese momento, era la pelea entre el socialismo real, representado por Cuba, y el desarrollismo tecnocrático. Los liberales como Friedman o Hayek, simplemente no estaban en la palestra pública y no eran importantes en el debate. Nadie te decía, hay que liberalizar. Hasta que eso cambió. Chile, Inglaterra y Estados Unidos empezaron a penetrar ideas liberales. La dictadura chilena, tuvo mucha suerte los chilenos, porque la dictadura chilena, como una dictadura de corte fascista, en principio empezó a experimentar en la economía bajo el molde desarrollista. Son militares, su visión es un ejército, ellos dirigen el desarrollo. Y empezaron a hacer experimentos muy rápidos, que se demostraron muy malos rápidamente, hasta que a la cúpula se le prendió el foco y fueron a ver a los Chicago Boys que tenían ideas liberales y los trajeron, y les dijeron a ver qué hacemos. Y los escucharon. Cosa rara, cosa rarísima, que una dictadura militar escuche a alguien que les decía, no tienes que controlar las cosas, tienes que dejar que la economía crezca sola. En China, por ejemplo, año 79, Deng Xiaoping se da cuenta, bastante tarde por cierto, que China era un desastre económico, la gente se estaba muriendo de hambre. Se da cuenta que se estaba experimentando en la economía en Chile o en otros lugares y que el liberalismo económico podía ser la solución. Abre la economía china. 600 millones de chinos han salido de la pobreza después de todo eso. Una dictadura comunista. En Inglaterra y Estados Unidos salen dos líderes muy carismáticos que desafían absolutamente al status quo. Hoy día, hablar del liberalismo económico es más o menos, bueno, según el ambiente es considerado más o menos rebelde si estás en una universidad socialista o lo que sea, pero digamos, tampoco es que somos, tampoco es que es quemarte en la opinión pública. En ese tiempo, sí. porque todos los élites de pensamiento estaban en un molde estatista, ya sea desarrollista o socialista. Y salen líderes carismáticos como Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. En Latinoamérica, un poco después, empieza también a centrarse el discurso liberal y tenemos la paradoja de que el populismo se apodera al liberalismo. Menem, en Argentina, un líder popular históricamente justicialista con toda la retórica estatista y los pobres de la justicia social, se da cuenta que el camino a seguir por los éxitos que habían tenido otros países como Chile y otros países, era el del liberalismo económico y cambia completamente su discurso. Fujimori en Perú. Fujimori en Perú compitió contra Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa era el único candidato que se atrevía a defender un discurso abiertamente liberal. Cuando gana Fujimori, le roban las ideas a Mario Vargas Llosa y las aplica a él. Con mucho éxito. Con mucho éxito. Perú hasta ahora sigue teniendo una economía liberal. Ecuador no es la excepción a esa regla en principio. Y aquí es donde está lo excepcional de la historia económica del Ecuador. Que es muy distinta a los países vecinos como Perú, como Colombia, como Chile, como la Argentina, que sí tuvieron procesos de reforma económica neoliberal. En el año 92 es elegido Sixto Urán Ballén quien plantea un profundo programa de reformas liberales. Se aprueban leyes. Retóricamente todos los gurús eran liberales. Vamos a liberalizar esto. Vamos a hacer esto. Se aprobaron leyes maravillosas que si se hubieran aplicado hubieran sido estupendas para nuestro país y la historia fuera otra. Estaríamos con Perú, como Perú, que con todos sus defectos hoy día hay un consenso sobre el camino del liberalismo económico. Pero, ¿qué pasó? Nuestra clase política mediocre se opuso. La derecha tradicional y la izquierda de siempre se opusieron a esas reformas y no lograron que ese proyecto coaje. de hecho, pese a aprobar muchísimas leyes nunca se pudo concretar la privatización de una sola empresa pública en el país. Ni una sola. Sí, hay dos excepciones. Dos. Una cementera que a nadie le importa y una aerolínea que tampoco nadie volaba. Pero en electricidad ni una sola. En telecomunicaciones las empresas estatales siguieron siendo estatales. Nosotros sí tuvimos una empresa de telefonía celular estatal. De hecho, esas empresas siguen siendo estatales. Es decir, el principal punto de la reforma económica neoliberal era la privatización y en Ecuador no se concretó. Nunca. Por otro lado, uno de los más grandes elementos de las reformas neoliberales digamos de Chile, Perú, Uruguay, era cambiar el sistema de seguridad social. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la diferencia entre sistema de reparto y sistema de capitalización individual. ¿La han escuchado alguna vez? La seguridad social. Nadie. Nadie quiere dar la clase de seguridad social. Básicamente, en países como Chile, en Perú, en Uruguay, la seguridad social, la seguridad social, sus aportes para su jubilación eran monopolizados por una empresa estatal. En Ecuador se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el dinero de los aportantes, que son millones de millones de millones de millones de millones de dólares o la moneda que hay ahí, generalmente, es agarrado por los políticos para hacer sus labores mesiánicas. La propuesta en Chile, la propuesta en Perú, es que ya el Estado no tenga el monopolio de esas asignaciones que hace, de ese ahorro para el futuro que hacen los ciudadanos, sino que el ciudadano puede elegir a quién se lo da, a diferentes empresas privadas que compiten entre sí por atraer tus recursos y darte un mayor o menor rendimiento en el futuro y tengas una mejor pensión para jubilarte. ¿Verdad? En Ecuador, el gobierno tenía un excelente plan para privatizar la seguridad social. Pero adivinen qué. Se les ocurrió hacer una consulta popular. Entonces, hacen la consulta popular y tuvieron a toda la izquierda y la derecha tradicional que los quería sacar del poder para hacer ellos las reformas en contra y pierden la consulta. No sé cómo es en Guatemala. ¿En Guatemala tienen el monopolio del Estado para la seguridad social o pueden aportar a donde quieran? ¿Qué es? Monopolio. O sea, ustedes están obligados a aportar a un ente del Estado o parte de su sueldo. Es solo uno. Bueno, traten de cambiarlo. Durante el supuesto periodo neoliberal creció el gasto público, no bajó. Y el endeudamiento externo siguió. Bajamos en todos los rankings de libertad económica. Si ustedes ven el ranking del Freedom Economic Index, todos los rankings del Banco Mundial, bajamos en libertad económica en lugar de subir. O sea, ¿dónde estaba la supuesta liberación económica de los que nos hablaba Correa de la supuesta larga noche en el liberal? El petróleo se quedó en manos del Estado. Nunca se privatizó tampoco. Nunca firmamos acuerdos de libre comercio. Y la conclusión de todo esto, segundo capítulo, es que la noche fue muy larga. Tuvimos problemas económicos, pero nunca fue liberal. Y eso es muy importante porque Ecuador fue, repito, la excepción a la regla de los países que lo rodeaban. Latinoamérica tuvo, con muy buenos resultados, países que tuvieron apertura económica. La otra excepción a la regla fue también Venezuela, con mucha mala suerte. Pero Perú sí tuvo todas estas reformas y hasta ahora le va muy bien. Colombia las tuvo también. Chile ni hablar. Uruguay las tuvo. Brasil en menor medida, y de hecho hoy día pagan los platos rotos de un sistema que siguió siendo muy estatista. Pero eso fue la conclusión del segundo capítulo del libro. Y ahora les voy a hablar muy brevemente sobre un evento histórico de Ecuador que tuvo consecuencias muy traumáticas, que ya les adelanté. En 1999, Ecuador simplemente se hundió económicamente. Se hundió. Es como que de repente te apaguen. Tú estás en una fiesta y te apaguen la luz. ¿Sí? Venía una de burbuja de gasto público y de repente le apagaron la luz. ¿Qué pasó? Nosotros antes que Argentina tuvimos un corralito en el año 99. El sistema financiero colapsó, los bancos estaban muy mal manejados. El gobierno de la noche a la mañana congeló la mitad de los depósitos. Ustedes imagínense que han ahorrado toda una vida, qué sé yo, 100 mil dólares, 200 mil dólares, 500 mil dólares. Y de la noche a la mañana solo tenían la mitad de esos depósitos. Súmenle a esto en que hubo una devaluación masiva, que de la noche a la mañana lo que ustedes tenían en moneda local valía muchísimo menos en dólares. Sus ahorros de toda su vida, por lo que habían luchado toda su vida, se desvaneció. Personas alrededor mío que tenían muy buena situación económica súbitamente no tenían dinero para ir al supermercado porque el sistema económico colapsó. Y ustedes van a escuchar el mantra, y ahí viene la importancia de los mitos históricos, entre toda la clase, digamos, la élite, la inteligencia, la gente pensante y te va a decir, a ver, un ratito, puede ser verdad que no hubo tanto neoliberalismo, que no se privatizó nada, puede ser verdad que bajamos en los rankings económicos, pero lo que es innegable es que en 1999 la banca quebró por los excesos del libre mercado. Y es muy difícil quitarle a la gente eso de ahí. Y precisamente eso fue lo que nos metimos con mucho mayor énfasis en el libro y descubrimos muchas cosas. Primero, primero, que el entorno de los últimos 20 años en Ecuador, desde el colapso de 1980, venía marcado por una fuertísima intervención del Estado de la forma quizás más peligrosa porque es menos notoria, que es el socialismo de ricos. El Estado empezó a subsidiar a las empresas, entre ellos a los bancos, por miedo que quiebren. En 1980, cuando vino la crisis de la deuda, se fue el diablo el precio del petróleo y subieron los tipos de interés en Estados Unidos. Las empresas ecuatorianas que estaban endeudadas con bancos americanos acudieron al Estado para decirles ayúdanos. Y el Estado le dijo, mira, yo sumo en dólares la deuda, yo me agarro tu deuda con el banco y tú me pagas en sucres. En sucres devaluados que valían poco o nada. El Estado perdió mucho dinero y los empresarios estuvieron felices porque eso es una forma de salvataje. Y en adelante, también el Banco Central, cuando los bancos estaban en problemas, le decía, mira, ya chévere, tú no te preocupes que yo te doy aquí una platita y tú sigas adelante. Imprimo plata para ti. Ustedes imagínense que van a poner un negocio y su papá o su mamá les dice, mira, mi hijo, si te va mal, aquí tienes una platita por si acaso. Si pierdes plata el próximo año, aquí tienes una platita para que el próximo año ya no pierdas. ¿Ustedes creen que eso va a generar responsabilidad en ustedes? O sea, ¿ustedes creen que le van a poner el mismo cuidado si no tienen el miedo a quebrar? Eso los americanos lo conocen como Moral Hathard. Un principio según el cual, si alguien responde por ti, el riesgo en que incurres es mucho mayor a que el riesgo racional en que incurres si sabes que puedes quebrar. Moral Hathard. Y eso se habló mucho en el último salvataje bancario del 2007 en Estados Unidos. Los bancos, el Estado me va a salvar. Yo puedo arriesgar y arriesgar y arriesgar y arriesgar y se arriesgaban más. Freddie y Fannie Mae, ¿ustedes se acuerdan de eso? Freddie y Fannie Mae, que eran las instituciones americanas que garantizaban a las subprime mortgage, a las hipotecas basura. Entonces, la gente vendía títulos de esas hipotecas basura porque dice, mira, si la gente que está hipotecada con esas hipotecas no paga, el Estado responde. Claro, los bancos agarraban y daban hipotecas a quien sea. Le presentabas la cara y sabías escribir una X en tu firma, toma. Porque no les importaba. Porque sabían que el Estado, como podrían hacer sus padres, decían, si quieras no importa. Pero los padres creo que son más sabios que el Estado y no van a hacer que sus hijos sean irresponsables poniendo dinero cuando quiebran, salvo casos excepcionales. Eso pasó en Ecuador. Eso pasó masivamente en Ecuador. El sistema ecuatoriano, financiero ecuatoriano, empezó a presentar fisuras desde los 80 y los 90 y el Estado intervenía constantemente enviándoles créditos de liquidez y créditos de solvencia. Esto lo dice la mayoría de los académicos que ha estudiado esa parte. Tenías una clase, salvo excepciones muy honrosas, tenías una clase bancaria que arriesgaba, arriesgaba y arriesgaba y arriesgaba, porque al final del día el Estado respondía. Esto llega a su clímax en 1999 con la creada de la Agencia de Garantía de Depósitos. Entonces, a algún brillante tecnócrata se le ocurrió, mira, vamos a crear una empresa, perdón, una institución que garantice los depósitos, como es en Estados Unidos. Es cierto, en Estados Unidos es así. Pero, un detallito se les pasó. En Estados Unidos te garantizaban, no sé si sigue así, hasta depósitos de hasta 50.000 dólares de gente relativamente de escasos recursos para Estados Unidos o de 100.000 dólares o algo así. Y tenías un límite y los bancos tenían que entregar sus acciones y tenían que hacer muchas cosas. En este caso, la Agencia de Garantía de Depósitos garantizaba todos los depósitos. No importa si son empresariales, no importa si son offshore, no importa si son de 10 millones de dólares o lo que sea. Y no establecía nada en contra de los bancos para que respondan por ellos. ¿Qué pasó? Al día siguiente de aprobada la Agencia de Garantía de Depósitos, el mayor banco del país le dijo a la Agencia de Garantía de Depósitos, toma, aquí está mi banco. El problema es tuyo. ¿Eso es libre mercado? ¿Es libre mercado eso? No. Segundo elemento, tributo contra la bancarización. Estaba la banca destruida, no podían más, los banqueros estaban al pie de la quiebra, te habías corridas bancarias y un político no se le ocurre mejor cosa que decir, mira, como el impuesto a la renta se demora en recaudar porque es una vez al año que pagas, ¿por qué no hacemos un impuesto a la circulación de capitales? En que cada vez que tú hagas un depósito, hagas una transferencia, te den el 1% de esa transferencia. Brillante. Aprobemos eso. ¿Qué pasó? Que todo el mundo sacó su plata de los bancos porque no se te ocurre que vas a pagar por cada cheque que giras un 1%, pues multipliquen. Y empezó un proceso de desbancarización que mató el sistema financiero. Y tercero, una cosa que es muy común y que es muy buena tenerla en cuenta porque esto puede pasar en cualquier país latinoamericano que tenga moneda propia, es la hiperactividad numismática del Banco Central. Para contrarrestar esta falta de liquidez y este colapso bancario, nuestros maravillosos políticos no se le ocurrió mejor cosa que imprimir dinero masivamente. ¿Y qué pasa cuando imprimimos dinero masivamente? Tuvimos una inflación masiva. En menos de un año, un dólar, nuestra moneda era el sucre. Un dólar valía 5.000 sucres. En menos de un año llegó a valer hasta 25.000 sucres. Tanto fue el problema que Ecuador fue el país, primer país latinoamericano en dolarizar. Y la dolarización, creo que El Salvador es el único otro país que está dolarizado, fue lo que nos salvó del socialismo del siglo XXI. Porque Correa, a diferencia de Chávez, no pudo manipular la moneda y no pudo inflar nuestra moneda. Y ustedes ven que el problema mayor que tiene Venezuela ahorita es que el Bolívar vale nada. O sea, más te importa quemarlo para hacer leña o para hacer fuego, que su función real. Y el salario promedio de un venezolano es el equivalente a un dólar. Y básicamente esto fue lo que descubrimos y yo solamente les quiero dejar una moraleja muy simple. La historia importa y mucho. Y creo que como Hayek es muy importante que tengamos claros cuáles son los nexos causales de las crisis que vemos hoy en día porque sólo así podemos defender de verdad regímenes que crean riqueza contra regímenes que crean pobreza. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.